Hola a todos, buenas tardes. Estamos en esta ya la quinta charla de Plan BIM, de Tardes de BIM, nuestro ciclo que creamos un poco para poder mantenernos en contacto con la gente a pesar de todo este tema de la pandemia. Teníamos planificado hacer varias de estas charlas en vivo y en directo, pero las cosas no se han podido hacer así, así que cambiamos un poco el formato, pero el contenido sigue aquí. Quería, antes que empezáramos, recordarles que no podemos atender las preguntas que hacen cuando levantan la mano. Las preguntas las tienen que hacer a través del chat donde dice preguntas y las vamos a ir recopilando y las vamos a contestar al final de la charla. Así que, por favor, recuerden eso. Mi nombre es Paulina Godoy, soy la ejecutiva de Tecnologías de Plan BIM y esta charla va a tratar sobre temas de interoperabilidad en BIM, especialmente el estándar IFC. Como les decía, este es un ciclo de charlas que va a continuar el próximo 25 de mayo con la segunda parte de la charla de Troina Soto, de Standard BIM, donde van a explicar un poco cómo lo deben utilizar las empresas y las instituciones públicas. Así que espero que nos acompañen para eso, también va a estar bien interesante. Antes de meternos en el contenido oficial de la charla, quería hacerles una pregunta. Les va a aparecer un cuestionario en pantalla. Quiero saber cuántas de las personas que están conectadas han utilizado IFC en su trabajo o mientras están estudiando o para hacer pruebas. Quiero saber cuántas de ustedes han podido ir jugando con este formato de archivo y hacer las transferencias. Así que, por favor, cuando les aparezca la pregunta, contéstenla. Nosotros vamos a ir viendo a medida que ustedes van contestando. Así que, por favor, les pido que contesten para poder tener una idea más o menos de qué conocimiento tienen del estándar. Ya van 180 respuestas. Los que no han contestado, aprovechen de hacerlo, si se vienen conectando recién. Hay una pequeña encuesta que necesito que me cuenten si han utilizado IFC en su trabajo o en sus estudios para saber cuánto conocimiento tienen, cuánto manejo tienen de este estándar. Ya, creo que vamos en alrededor de 200, así que vamos a dejar hasta ahí la encuesta. Tenemos un 50% de personas que dicen que sí han trabajado con IFC y un 50% que no. Bien parejo el público y está bien. Me sorprende que hay hartos que sí lo han utilizado y me parece súper bien. Así que, bueno, vamos a tener un público mixto. Vamos a tratar de explicar las cosas de la forma más clara posible y cualquier duda que tengan la van haciendo para que lo vayamos contestando al final de la charla. Entonces, viendo eso, ya pasamos a la siguiente diapositiva. Estoy un poco pegada, no sé si ustedes ven que avanza. Ya, parece que tenemos problemas. Ah, sí. Ok. Hay varias preguntas y varios comentarios que siempre recibimos cuando vamos a distintas partes a hacer charlas o seminarios. La gente tiene muchas preguntas y le tiene mucho temor de partida al estándar IFC. Nos preguntan harto sobre si se pierde información o no cuando uno exporta un archivo en IFC. También nos dicen de repente que IFC no sirve, lo que es súper cerrado. Y también nos dicen que crear todos los parámetros es mucho trabajo. Y nos han hecho otras preguntas dedicadas más bien a COVID o a otro tipo de temas. Las preguntas que van dirigidas a COVID, a ese estándar en particular, no las voy a contestar hoy día porque estamos armando una charla sobre COVID en específico. Y ahí esperamos darle respuesta a todas esas preguntas. Hay estas dos preguntas que están destacadas en rojo, las voy a contestar al principio de la charla y el resto se van a ir contestando durante el avancemos en la charla. Siempre preguntan si vamos a tener plantillas o formatos con los parámetros ya incluidos. La idea es tenerlo. Nosotros tenemos un convenio de colaboración con varios proveedores de software y con ellos estamos trabajando para que se realicen estas plantillas. Esperamos tener resultados de eso de aquí a fin de año. Así que, sí, la idea es facilitar el uso de este estándar lo más posible. Así que, paciencia nomás y ya les vamos a tener novedades sobre eso. También preguntaron, creo que en la charla pasada, si es que el estándar cubría la creación de familias. La verdad es que no, porque en específico las familias son las entidades BIM dentro de uno de todos los softwares BIM que existen, que es Revit. Hay muchos otros softwares que tratan otro tipo de objetos, que también son inteligentes, pero que les llaman objetos o elementos o, en el caso de tecla, perfiles o formas. Entonces, nuestra idea no es centrarnos en un software, los softwares son una herramienta para llevar a cabo el trabajo, pero hay muchos, todo funciona súper bien para distintos usos y no podemos quedarnos solamente con uno. Así que nosotros tratamos el tema de las entidades de forma más genérica sin meternos a un software en específico. Entonces, por eso el estándar no se mete con el tema de la creación de familias. Esta charla va a cubrir tres puntos en general, la interoperabilidad y estándares abiertos, para definir algunos conceptos base que nos van a servir para entender el resto del contenido. Después nos vamos a meter un poco en la estructura del IFC, del Industry Foundation Classes, y luego vamos a ver su conexión con el estándar BIM, con los parámetros que nosotros pusimos en el estándar y en la matriz de información de entidades y para qué se está utilizando en el sector público. Entonces, comencemos haciendo una recapitulación de lo que ya nos han contado Carolina y Sebastián sobre el estándar BIM. El estándar, ya vimos que define varios conceptos claves, entre esos conceptos están los modelos, que se define qué tipo de modelos se pueden solicitar, define las entidades que componen estos modelos y los parámetros que pueden ir dentro de estas entidades. ¿Esto para qué se hace? Para tener una base de información estructurada y ordenada y que todos hablemos un lenguaje común. El problema es que muchas veces no entendemos este idioma común que estamos tratando de establecer. No sé si ustedes ya tienen súper claro la definición de identidad, de IFC, de interoperabilidad. Entonces, tratemos de irnos un poquito más atrás, partamos por lo básico, los conceptos bases para entender el esquema IFC. La interoperabilidad, aparte de ser una palabra difícil de pronunciar, es la capacidad de un producto o sistema para trabajar con otros existentes o futuros sin restricción de acceso o de implementación. Suena complicado, pero no lo está. Más que nada es la capacidad que tiene un sistema de comunicarse con otro, sin tener que pagar por eso. ¿Qué son los estándares abiertos? Son especificaciones técnicas disponibles públicamente, sin restricción de acceso o implementación por parte de ningún fabricante. Que van bien en línea de lo que hablábamos recién de la interoperabilidad, ¿cierto? También es importante decir que son desarrolladas mediante un proceso de consenso. ¿Y por qué vemos estos dos conceptos? Porque IFC lo podemos definir como un estándar internacional abierto, es decir, que es desarrollado a través de un consenso, ¿cierto? Utilizado para especificar e intercambiar la información de la industria de la construcción digital, y que fue desarrollada por la VilniXMAR. Entonces, en el concepto IFC usamos un poco los conceptos de interoperabilidad y de estándares abiertos. Ahora, ¿para qué sirve IFC? La idea, y a mí me gusta mucho, está este GIF que les estoy mostrando, que es de la página de un blog de la empresa británica Von Bryan, es que nos facilite el intercambio de la información, tanto la información geométrica como la no geométrica, entre distintos profesionales, sin importar el software que utilicen. Si yo exporto un modelo de un software X y lo quiero pasar al software Y, si mando el archivo nativo, tal vez lo voy a poder abrir, pero lo más probable es que voy a encontrar un modelo 3D sin información, o la información que tiene no la va a entender mi sistema. Entonces, IFC es el filtro intermedio que nos permite pasar de un sistema a otro. Entonces, de esta forma, si yo paso, por ejemplo, como se ve ahí, tres puertas, no llegan como tres volúmenes, sino que llegan como tres puertas. ¿Cómo logra esto? El estándar IFC lo que hace es estandarizar y organizar la información a través de un esquema de datos en lenguaje express o XML. Eso es un poquito programático, pero es bastante simple. El concepto de esquema de datos es un concepto súper utilizado, lo que pasa es que nosotros no lo nombramos. Pero, por ejemplo, si nosotros vamos a la biblioteca, vamos a encontrar distintas secciones por temas particulares. Entonces, ¿y por qué pasa esto? Porque, obviamente, si estuviera todo desordenado y estuvieran los libros de química con los de poesía y con los de fotografía, si yo quisiera encontrar algo de información, me demoraría mucho más. Entonces, aquí derivamos el primer mito. ¿Al exportar un archivo IFC se pierde información? No, no se pierde información. Solamente que yo no voy a buscar lo mismo en un libro de química que en un libro de poesía. El estándar IFC tiene formas de extraer información para distintos usos y eso es lo que hace que algunas personas piensen que se pierde información. ¿Bien? Ahora, metámonos un poquito más en IFC como tal. La información estructurada es algo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. De hecho, es nuestra forma de entender el mundo. Desde chicos nos enseñan a entender cómo se configura el mundo con distintas estructuras. Por ejemplo, está esta estructura de los seres vivos, ¿cierto? Todo esto lo vimos en básica y mi idea de mostrarles esto es que les quiero también mostrar un poquito más en detalle qué pasaría si metiéramos al canis lupus familiaris, es decir, al perro en el esquema IFC para ver si lo podemos entender un poquito más de esa forma. Un perrito en el esquema IFC sería la entidad perro. Las entidades en general en el esquema IFC empiezan con el prefijo IFC y después el nombre de la entidad en inglés, siempre en inglés. ¿Ya? Tipo predefinido El tipo predefinido nos sirve para especificar un poquito más de qué estamos hablando. En este caso este es un perro y el tipo predefinido me puede ayudar a definir su raza. En este caso es Quiltro. ¿Ya? Y luego vienen los atributos. Los atributos son la información bastante común que tienen todas las entidades. De hecho esta información es la básica de cada entidad. Generalmente se hereda de otras entidades más generales y no se puede eliminar. ¿Ya? No se puede eliminar y no se puede cambiar. Esto es como si nosotros viéramos la información de un pasaporte. La información de un pasaporte está estandarizada a nivel internacional. Todos tienen que tener lo mismo y es la información que todos los seres humanos tenemos. ¿Ya? Así que esa es la idea un poco de los atributos que es la información más común y más utilizada de cada una de las entidades. Ahora si vamos a los grupos de propiedades estos se llaman property sets en el esquema IFC y empiezan por el prefijo P-set ¿Ya? Tenemos varios tipos uno de ellos son los quantity sets que son específicos para los parámetros físicos como altura peso ancho espesor dependiendo de lo que hablemos ¿Cierto? Estos son igual bastante específicas para la entidad o sea yo no voy a no voy a pedirle cuánto calce el perro porque no no tiene sentido pero asimismo las propiedades del quantity set de un muro no son las mismas que de una viga o de un mueble ¿Ya? Además de eso tenemos los property sets más comunes que son los X-Common en este caso como es de la entidad perro Dog Common que son las propiedades comunes para todos los perros en este caso ¿Ya? También son son un poco más específicas que los atributos y estos sí se pueden cambiar y se pueden incluso eliminar algo ¿Ya? Y además podemos tener otros property sets específicos por ejemplo en el caso de que el perro fuera una entidad FC que no la es antes de que me vayan a retar no es una entidad real las propiedades de salud serían un buen property set para tener porque me serviría para cada vez que voy al veterinario por ejemplo entonces ahí pondría toda la información que es importante sobre la salud de mi perro que el veterinario necesita saber eso es un poco la idea de los property sets que agrupan las propiedades de los elementos en unos bolsitos que tienen cosas comunes ¿Ya? En resumen la entidad de perro tiene un tipo predefinido ¿Cierto? que es la especificación de la raza del perro en este ejemplo específico los atributos que son las características más comunes que todos los perros van a tener las propiedades físicas que son los quantity sets o QTO que tienen las mediciones específicas para el perro y otras propiedades que pueden agregarse o quitarse según lo que uno necesite Ahora vamos a volver a la industria de la construcción para seguir hablando un poquito del esquema IFC Ahora ¿Quién define el esquema? Porque muchas veces nos nos preguntan si podemos si vamos a crear más entidades IFC y la verdad es que nosotros no tenemos nada que ver nosotros no creamos las entidades nosotros las sacamos del esquema IFC que es un estándar internacional creado por la Building Smart que es una comunidad neutral que tiene 17 capítulos locales alrededor del mundo que tiene 8 grupos de trabajo o rooms específicas para distintos temas y que se encarga de crear y difundir los estándares digitales abiertos para los procesos físicos esa ha sido su gran batalla desde que se creó la Building Smart también tiene 20 proyectos activos en los que está trabajando para extender el esquema IFC entre esos proyectos están el IFC para Site, Landscape and Urban Planning que es la planificación urbana para aeropuertos para caminos y para puentes aparte del hormigón prefabricado entre otros la evolución del esquema IFC viene desde el año 96 o sea esto no es nada que nosotros hayamos inventado y tampoco es algo que se haya inventado ayer esto viene hace mucho tiempo por supuesto ha ido evolucionando y amplificándose mejorándose específicamente acá podemos ver que el IFC 4 es el que tenemos nosotros del estándar que es la versión ISO después vienen algunas versiones que han ido saliendo hace poco que son ampliaciones del mismo estándar pero que van agregando algunas otras entidades específicas para distintas tipologías que han sido creadas también dentro de estos grupos de trabajo que les mostraron anteriormente estos esquemas todavía no son oficiales 100% no son una ISO por lo tanto nosotros nos basamos en la que es normativa pero vamos a ir incorporando esta información dentro de nuestro trabajo en específico el IFC 4.1 incorpora el IFC Alignment que da la base para todo lo que vendrá después que son la incorporación de las entidades para puentes para caminos y para trenes y en un futuro ojalá no muy lejano saldrá la versión nueva que es IFC 5 que va a tener toda esta información ya consolidada y esperamos que eso también sea normal eso en cuanto a las entidades IFC que nosotros incluimos en el estándar y que también que existen en el estándar IFC de la Billing Smart tenemos dos grupos generales las entidades abstractas y las entidades físicas las abstractas son los proyectos las tareas los edificios que son cosas etéreas que uno no puede señalar el edificio a lo mejor es algo más físico pero engloba muchas otras cosas en cambio las físicas son elementos reales de construcción que uno utiliza en los proyectos y una representación virtual de estos elementos entonces tenemos los 3D que son pueden ser los muros elementos civiles o estanques y los 2D que por ejemplo tenemos los ejes además el esquema IFC podemos decir que tiene tres tipos de información información de objetos información de relaciones y de características y las relaciones son un poquito más complejas porque los objetos ya los vimos son las entidades ¿cierto? las características son las propiedades pero las relaciones pueden ser un poco más complejas de entender pero la verdad es que los usamos siempre y es bastante claro su concepto es tan claro como decir que yo no puedo instalar una puerta si no tengo un muro entonces la relación entre estos objetos es parte del esquema IFC también y eso es a lo que me refiero cuando digo que el esquema incorpora también información de relaciones ahora si vamos a un modelo de arquitectura las entidades que nosotros tenemos en realidad son los mismos elementos constructivos que nosotros utilizamos siempre en los proyectos en este sentido tampoco hay que asustarse cuando uno habla de IFC en realidad es directamente los mismos elementos que estamos utilizando siempre solamente que se estandarizan para que todo el mundo lo entienda sin importar ni el idioma ni el software que se utilice entonces vamos a ver un poquito más de la ventana tal como vimos el perro tiene propiedades físicas que son los quantity sets en este caso tiene atributos tiene el tipo predefinido que es en este caso es una ventana normal window el tipo operacional que es sliding horizontal que es cómo opera la ventana cómo se abre y el tipo de distribución si es doble en panel vertical como en este caso o puede tener cuatro paneles puede tener solamente un panel ¿ya? toda esa información que nosotros la usamos en general es la misma información que está en el estándar IFC y es la información que necesitamos extraer de nuestros archivos ¿ya? entonces ¿cómo se ve esto? en la matriz de información de entidades aquí tenemos la entidad IFC Windows que muestra el tipo predefinido el tipo de operación y la entidad de arriba ¿ya? es la misma información que está en el esquema IFC la tenemos reflejada en nuestra matriz de información de entidades ahora hay otro mito que se nos dice mucho que es que es mucho trabajo crear todos los parámetros y esto de verdad que puede parecer mucho trabajo pero la verdad es que muchos de estos parámetros salen automáticamente por ejemplo los parámetros de de ancho alto área o perímetro son cosas que vienen integradas en todos los software y nuestra extracción de información de un modelo IFC de cualquier software va a tener esta información incluida hay que saber cómo extraerla pero está incluida no hay que ingresar esa información a mano ¿ya? entonces le quería mostrar también que la información que está en la matriz de información de entidades BIM también está en la página web de Building Smart y bueno ahí está el link que también esta información va a quedar disponible para ustedes así que van a poder entrar y van a poder comprobar que no estamos inventando nada toda esta información existe dentro del esquema y lo pueden encontrar en la página de Building Smart en el caso de modelo de estructura es lo mismo tenemos vigas columnas y fundaciones y cada uno de esos elementos tiene su entidad IFC no es nada que nosotros inventemos o que haya inventado la Building Smart distinto a lo que nosotros usamos todos los días ahora si hacemos un resumen el stand incluye 21 entidades ¿ya? si sumamos las que se incluyen en la matriz de información de entidades que son edificio y proyecto IFC Building y IFC Project vamos a tener 23 además se desglosan algunas las que tengo destacadas en rojo que son las que son nombradas en el estándar como zonas y espacios en la matriz se desglosan por zonas en una pestaña y espacios en otra porque son entidades separadas lo mismo para sistemas de circulación escaleras y rampas lo mismo para equipos instalaciones que es hay sanitarias y hay instalaciones médicas también para muebles que hay muebles individuales y sistemas de muebles y también para los equipos y tableros que nosotros podemos separar en equipos y controladores entonces si vamos sumando toda esa información si sumamos lo del estándar más de los que se desglosa en la matriz llegamos a 30 entidades pero además dentro de la matriz ustedes van a ver que las entidades MEP tienen un desglose de subentidades o entidades más específicas que se pueden utilizar si es que uno quiere entrar un poquito más en detalle de lo que está modelando eso va a tener siempre del NDI de la información que necesita el mandante si contamos todas esas subentidades llegamos a un total de 92 entidades que son incluidas en el estándar BIM para proyectos públicos y la matriz de información de entidades son hartas y hay harto que investigar ahí porque cuando nos piden por qué no creamos más entidades hay muchas que ya están incluidas solamente que no se han no se ha revisado totalmente la información ¿bien? Ahora tampoco pusimos todas las entidades del estándar IFC porque el actual el que es ISO tiene 776 entidades entonces hay muchas que son muy específicas para que van a ser utilizadas en muy pocos casos y que no va a tener sentido que las incluyamos en el estándar BIM además que el estándar sería eterno probablemente si incluimos 776 entidades y les quería mostrar que en la última actualización del estándar que todavía está en aprobación ya van en 879 entidades esto incluyendo puentes incluyendo caminos incluyendo vías reales para los los trenes ¿ya? nosotros hemos desarrollado estas fichas la ficha de puentes y la ficha de equipamiento hospitalario y clínico para también ir aumentando un poco la cantidad de información que ustedes tienen esta información no se incluye el estándar porque como les decía son para casos muy específicos no son para los proyectos generales que se manejan en la industria ¿ya? nuestra idea es seguir sacando este tipo de fichas según veamos que es necesario y ya estamos desarrollando varias más así que estén atentos a eso porque vamos a seguir entregándoles más información sobre esto y aquí quería responder la pregunta de si crearemos más IFC específicos para obras viales un poco resumiendo todo lo que les había dicho antes no vamos a crear información específica para obras viales porque la información existe la información está en el esquema IFC solamente hay que buscarla la idea del estándar es un poquito establecer el idioma común que estamos hablando pero por supuesto si ustedes necesitan ocupar otra entidad con justificación lo pueden hacer entonces yo les recomendaría que igual se traten de dar una vuelta por la página de la Business Smart porque creo que se van a dar cuenta que hay mucha información que les puede servir ¿ya? así que por ahora vamos a sacar otras fichas no específicas para obras viales porque la información que tiene la ficha actual es la que existe además quería derribar otro mito que cuando la gente dice que IFC no sirve y que nadie lo usa la Business Smart en su página tiene varios casos de uso de proyectos muy diversos desde edificios aeropuertos terminales de buses y puentes también que han utilizado el estándar IFC en su en su flujo de trabajo y con mucho éxito entonces este es un estándar que se utiliza a nivel internacional tal vez nosotros estamos un poquito atrás en eso pero pero por algo se utiliza a nivel internacional porque realmente facilita mucho la comunicación entre un proveedor y otro sin importar que software utilice cada uno ¿ya? ¿y para qué estamos utilizando esta estructura de información? para tener la información ordenada estructurada y de esta forma entender mejor tanto lo que nos están pidiendo como lo que tenemos que entregar ¿ya? también nos preguntaron cómo se definen o agrupan parámetros creados por usuarios aquí les quería mostrar que el esquema IFC en su versión actual tiene 1722 parámetros entonces por supuesto se pueden crear parámetros personalizados para cada usuario pero es súper importante que tratemos de utilizar siempre los parámetros que están disponibles no todos están en la matriz por supuesto porque como digo son 1722 pero existen muchos parámetros mucha información que se puede utilizar en el esquema que aplica para todas las tipologías de proyecto y solamente hay que investigar dónde están y cómo se utilizan ¿ya? la idea no es que cada uno cree sus propios parámetros porque si no tal vez si yo quiero poner un parámetro de la presión del agua le puedo poner presión de agua alguien más le puede poner PH2O y así nos vamos metiendo otra vez en un desarrollo que es exactamente lo que estamos tratando de evitar y de solucionar con el estándar ¿ya? tratemos de utilizar las estructuras que existen es la única forma en que nos vamos a entender entre todos y la información estructurada también nos sirve para darles algunas reglas si es que van a crear parámetros en su esquema IFC en sus modelos IFC los nombres de las entidades y de los parámetros y de sus datos preestablecidos siempre están en inglés ¿ya? eso es súper importante entenderlo no me refiero a que ustedes tengan que ponerle el nombre de la lámina en inglés me refiero a que si ustedes están usando una entidad o están usando un parámetro preestablecido que se elige de una lista va a estar en inglés y eso es parte de cómo funciona el estándar para que se entienda sin importar el país donde estemos y el idioma que hablemos una entidad siempre comienza con el prefijo IFC como les mostré también con el ejemplo de la entidad IFC DOC todas las entidades empiezan con IFC los grupos de propiedades comienzan con el prefijo P SET ¿ya? y las propiedades físicas se agrupan en los quantity sets que tienen el prefijo QTO ahora quería mostrarles que nosotros hemos utilizado ya este esquema para facilitar la revisión de algunos proyectos ¿ya? hay algunos proyectos que tienen requerimientos específicos de información y nosotros si utilizamos el estándar IFC y utilizamos la información ordenada estructurada y estandarizada que este tiene la revisión se puede hacer mucho más rápida ¿ya? aquí les muestro los requerimientos que tenía este proyecto contar con dos puertas exteriores que las puertas exteriores deben tener un paso libre mínimo de 75 centímetros que las puertas interiores tienen que tener un paso libre mínimo de 65 centímetros las ventanas deben tener más de un metro de ancho y los muros deben tener definido el parámetro elemento de carga o loadway entonces si nosotros utilizamos el estándar como les decía vamos a ver que a través de plataformas gratuitas podemos revisar esta información y verificarla automáticamente no tenemos que estar revisando elemento por elemento o haciendo filtros y planillas y mucho trabajo extra sino que se nos facilita mucho la revisión aquí vemos que se aplica una regla y se enciende en verde o en rojo lo que está cumpliendo y lo que no y así para todos los distintos parámetros ¿ya? ahí muestro qué es lo que se está revisando con esta regla además les quería recordar que tenemos tutoriales disponibles en nuestra página que detallan cómo se ingresa la información tanto en los software más utilizados que son Revit y Arquica también estamos subiendo tutoriales de otras marcas que muestran cómo responder al manual de entrega de información básica el MEI así que toda la información que vamos subiendo está disponible para que ustedes la vayan revisando y aprendan también cómo utilizar el estándar de forma correcta ¿ya? esa es la presentación que tenía para ustedes ahora me imagino que hay preguntas espero poder contestarlas todas ¿ya?